¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Sigues soltero? ¿Ya tienes marido? Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, perder cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Tengo este jodido Tengo este jodido y sin hacer deporte Nada más que me importe Porque mi brujolaje, se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también No, 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 no soltera para ti rato, que estás sola, ya me dieron el dato, dame el piño, te caigo de inmediato, ellos intentan y yo ni trato, baby estoy a otra liga, pero tú estás por encima, hey, vamos a hacerlo, aprovecha el clima, tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby, vamos a hacerlo, que está rico el clima. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído, es personal, pa' novio no has nacido, estuviste mucho tiempo, fuiste distraído, ¿y ahora qué más pues? Me he ido, ya es suficiente lo que tú has comido, que no parezca esto me ha dolido y de lo pasado yo no me olvido. Regálame otra noche, quiero verte, te hay que aclarar un par de cosas pendientes, que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Regálame otra noche, quiero verte, te hay que aclarar un par de cosas pendientes, Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo no voy En mi cabeza, 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 en mi cabeza All the time I think about you Every time you come around me You look like an angel I can't help falling in love With you and your hot body Why you fuck my feelings And left me here alone In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would've never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would've never left You stole my heart and broke it You pretended to love me I fell in your love But now I'm just feeling sorry You were so mean to hurt me But I've taken all of it Now I'm not feeling hurt Cause I don't fuck your feelings In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would've never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would've never left In my head, in my head In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would've never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would've never left ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! All the things you need I gave you All the time I think about you Every time you come around me You look like... Salgo así, Carla Le pido a tope Porque puede ser que con el culo No te tope Me suelo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roja Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Dejamos el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari To'a la baby Quiere un party Un comentari Fuera de lugar Y te vamos a romper Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así, Carla Le pido a tope Porque puede ser que con el culo No te tope Me suelo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roja Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Roja Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Peleando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé nada pa' lo que te roncando Tú pa' derme la de que me interesa el pelo Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala Me pide a tope porque puede ser que con el culo no te tope Me soy bollota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum Ronca ¡Ja, ja, ja! papi Papi I'll be on your chance Papi, papi Salgo a cicalar Me pide a tope Porque puede ser que con el culo No te tope Me sueño y chota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden conmigo Conmigo